Ven del 26 al 28 de mayo a la venta nocturna de electrónica, línea blanca y deportes especial de básquet para mamá. Compra con el 25% de descuento, más 6, 12 o 18 mensualidades sin intereses con tus tarjetas de crédito Banamex. Más un descuento especial del 15%. Hermanos Vázquez, más estilo, menos precio.